Muy buena familia, ¿qué tal? Aquí Stranger. Vamos con la tercera ronda de IG Alive vs Firecake. La tiene bastante reñida el jugador francés porque van 2-0 y hasta ahora no le ha puesto ningún impedimento. Vamos a ver ahora cómo se desarrolla Astillero Orbital. En primer lugar tenemos al francés, Firecake en la esquina inferior izquierda y en la parte superior tenemos a IG Alive, campeón indiscutible actualmente de la serie. Tenemos gas, tenemos 2 racks, 2 racks incoming, tenemos un cheese por parte del coreano. Vamos a ver cómo responde el francés. Tenemos fase spa por parte de Firecake y después de la spa metido la pool, ahí da el good luck happen. Muy bien, vamos a ver si se lo ve a tiempo, ese 2 racks. El problema es que no es cautea con el drone, así que no va a poder ver el cheese. Good luck por parte de I Alive. Ahí tenemos recogiendo gas para la speed lane. Muy bien, terminando su expansión. Doble queen, defensiva. No sabemos si será suficiente esa queen como para poder parar esos reapers que salen de dos en dos. Y todo depende del micro del señor Alive. Sí señor, ahí viene el primer reaper que coincide con la salida de la reina aproximadamente. Tenemos fase spa también por parte de I Alive después de las dos racks. Y se viene el primer reaper. Ahí lo tenemos enfocado en primera plana. Se va a llevar la primera muerte. Se lo lleva, se lo lleva. Muy buena por parte de Firecake. Esa espora ha salvado el drone. Tenemos speed lane y otras dos reinas en camino defensiva. Mucho cuidado con esas reinas defensivas, con lo cual va a bloquear el ataque de los reapers. Ahí vienen de nuevo los dos reapers, pero se va porque sabe que no puede hacer nada. Tenemos doble spa para el señor Alive. Tenemos en la natural y tenemos aquí la otra expansión. Tenemos doble spa, reactor y tech lab para sacar una buena marinada. Ahí se viene con esos tres reapers e intenta molestar. Y su plan es intentar, parece ser, denegarle la posible tercera expansión al jugador francés. Tenemos roach guarden por parte de Firecake. Y también tenemos polmena en camino. Doble gas. Va a coger mucho gas. No le ha visto a Alive. No sabe que está aquí la roach guarden. Así que cuidadín. Cuidadín que se puede llevar una sorpresa. Y ahora mismo no tiene para tanques. Solo tiene tres barracas. Dos en producción y dos produciendo marines. Tenemos el escudo como primera investigación previa, justo antes del steam pad. Bueno, bueno, cuatro overlock por parte de Firecake. Se le ha bloqueado bastante el supli. Y ese ataque no va a ser tan agresivo como podía serlo porque ha tenido que gastar esos 400 de mineral. Viene de nuevo con los cuatro reapers. Ahí a molestar. Sí señor. Sigue sin ver nada. No sabe que vienen las cucas. Sabe, se huele algo porque está haciendo un búnker acá. Y sí señor, tenemos un Nidus. Oh my god. Ese Nidus puede ser el Nidus de la muerte. Fíjate como se lo está oliendo a Alive que está metiendo búnker en la base. Está oliendo el Nidus. Las cucarachas ya preparadas. Tiene muchísimas reinas. Cuatro queens para meterlas en el Nidus. Cinco cucarachas más en camino. Madre mía, se está terminando el Nidus. Tiene visión con este Overser. Pero tranquilo porque Alive tiene aquí bastante dropa. No será suficiente. No sabemos si será suficiente. Ahí viene el Nidus de Alive. Señores, espectando el francés. Viene con todos los trabajadores Alive. No se la quiere jugar. Está ahí haciendo toda la presión que puede. Sabes que tiene que eliminar ese... Oh my god. Cómo ha eliminado ese Nidus. Excepcional. Sí señor. No ha hecho nada. Dice... Nah. Y... Saca otro Nidus en la puerta. Tiene muchísimos marines. Y dos marauders que... De un shot matan a la Oruga Nidus. Con lo cual... Esa Oruga Nidus tampoco va a salir muy acorde. Saca otra aquí. Está gastando muchísimo dinero en Oruga Nidus. Otra Oruga que va a caer ahí. Y mira qué cantidad de ejército tiene ahora mismo el jugador coreano. Madre mía. Easy peasy para el coreano por ahora. Devuelve las cucarachas a su base. Porque no tiene nada que hacer con eso. Saca la tercera expansión. Y... ¡Gi! Simplemente no le ha dejado ni atacar al coreano. Bueno, pues nada familia. Nos ha dejado ahí... Vamos 3-0. El marcador es... Es bot 5. Y nos vemos en el próximo match. Le queda solo una partida para remontar. O empieza a remontar. O ya se la lleva... Se la lleva todo el francés. El francés no, el coreano. Nada, si os ha gustado no olvidéis compartirlo. Y darle a like para que sigamos subiendo contenido. ¿Vale? Venga, muchas gracias. Adiós familia.